hola qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo en esta ocasión otro vídeo más relacionado con transformers y ahora les quiero presentar estas imágenes en la cual son son unos productos de merchandising exclusivo de japón precisamente y bueno de hecho estos bueno por una parte es una toalla de manos y por otra parte es un caramelo con forma de transformer y bueno ahora sin más que decir vamos a ver las imágenes bueno bueno acá podemos ver precisamente esta toalla de mano y como pueden ver en esta en esta imagen podemos ver precisamente en esta toalla mano podemos ver precisamente a la yocombo y que como sabemos es el líder de los maximals en transformers fish world neo precisamente y bueno y aquí podemos verlo también con el logo bueno acá con imágenes de los de los de los antagonistas de los villanos este me imagino que este debe ser galvatron bueno no estoy seguro y este no tengo ni idea cómo se llama y también podemos verlo aquí con la licencia de con la licencia oficial de parte de tacara que es el que es el distribuidor de transformers exclusivo en japón y bueno y aquí podemos ver bueno acá podemos ver esta gomita precisamente y podemos ver que este es precisamente el personaje ser o sea cap precisamente de la serie original de transformers precisamente y bueno que como podemos ver es de color amarillo como ustedes pueden apreciar y bueno y esa era la dos imágenes que quería mostrarles y con esto me despido adiós que me fuera chao